Fox, pierde la cabeza. Un nuevo desplante del expresidente mexicano ha quedado en evidencia el día de ayer. En medio de un foro donde lo denominaron América Libre, unidos por la democracia. Parece, parece burla, pero no, así se llama este foro. Y bueno, acudieron diferentes personalidades, acudió Mariana Gómez del Campo, la panista ultraconservadora, sobrina de ahí del grupo panista. Acudió la señora de las gelatinas, Xochitl Galvez, esta vez no se cayó de la silla por oportuna. Estuvo también Vicente Fox-Gesado. Y pues parece que a alguien se le ocurrió, se le hizo buena idea, prestarle un micrófono a Fox. Y la regó de manera monumental. Uno, llamando a Xochitl Galvez, pues prácticamente un milagro. Es la nueva Virgen de Guadalupe. Así lo hace saber el señor de la marihuana. También, en un segundo punto, termina, pues, haciéndole un harakiri a sus mismos aliados. Y es que recordemos, el PRI, el PAN y el PRD están juntos, con lo cual, cuando el PAN ataca y se refiere al viejo PRI, pues está refiriendo a sus nuevos aliados. Pero bueno, vamos a empezar primero con lo que dijo Vicente Fox sobre Xochitl Galvez. Un milagro, asegura, es el que haya aparecido casi como pintada, dibujada en el tronco de un árbol. Xochitl Galvez. Un regalo que nos cayó como milagro del cielo. Xochitl Galvez. Nadie la teníamos en mente para correr hacia la presidencia de la república. Ella estaba pensada para la Ciudad de México. Y ha sido una maravillosa fortuna encontrar un liderazgo fuerte, un liderazgo ciudadano, un liderazgo que nos va a llevar a la victoria, no tengo la menor duda. Pero necesitamos que ese ingrediente de la democracia y la libertad, que son los ciudadanos, que son quienes generan los gobiernos, que son quienes generaron y crearon los partidos políticos, también se pongan las pilas. Porque es monumental la cantidad de dinero que este presidentito tan pequeñito que tenemos haya transferido estas cantidades monumentales para tener de alguna manera compradas las conciencias ya de 30 millones de mexicanos. Somos un padrón de 95 millones. Es decir, primero confirma el señor el expresidente Fox que pues López Obrador tendría comprados, si así le quiere decir, porque hay programas sociales que ayudan al pueblo y para ellos darle dinero al pueblo es comprarlos y asegura que tienen la mayoría. Un reclamo también que le hace álgido a los dirigentes, que hemos visto como pues han dejado prácticamente sola a la gelatina. Y les voy a mostrar una postal que se dio el día de ayer que ustedes me dirán, ¿por qué? Porque hubo un escándalo, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos días días donde una alcaldesa, si no me equivoco yo, creo que en Guerrero, le agarra la mano al presidente sin que se dé cuenta y le dan un beso. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, fue un escándalo, igual ahorita lo pongo rapidito. Chequen lo que hizo Fox. Se arrodilló, se arrodilló frente a Xochitl, le tomó la mano e hizo reverencia. ¿Qué pasa por la cabeza del expresidente mexicano? Es donde preocupa, ¿no? Y donde hay que mantener a nuestros hijos y a nuestros familiares alejados de las sustancias como las que vende Vicente Fox, porque si algo parece y dejan en evidencia es que pues muy noble podrá ser esta plantita verde, pero vean cómo le tiene ya quemado el cerebro a Vicente Fox. Esto yo de verdad no lo entiendo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren que la gente veamos o vean a Xochitl Galvez? Pues prácticamente como si fuera la nueva guadalupana, ¿eh? Así tal cual, es un milagro guadalupano la señora de las gelatinas, pero no fue todo lo que dio, lo que se dio el día de ayer, sino que también, como les decía, se lanzó contra sus, pues ahora, sus nuevos aliados, ¿no? Y ahí está Mariana Gómez del Campo, y bueno, recibe al expresidente Vicente Fox, y este habla sobre los partidos políticos, y cómo, pues López Obrador es un presidentito chiquito, y es igual que el viejo PRI. Vamos a escuchar lo que dijo. Ya en este auditorio, a nuestro queridísimo Vicente Fox Quesada, expresidente de México. Gracias, presidente Fox. Porque es monumental la cantidad de dinero que este presidentito tan pequeñito que tenemos haya transferido estas cantidades monumentales para tener de alguna manera compradas las conciencias ya de 30 millones de mexicanos. Este gobierno es la repetición exacta de lo que fuera el PRI. Es más, él, López, es un PRIista en su corazón. ¿Cómo habrá quedado la cara de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Cómo habrá quedado la cara de sus amigos? Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo puedes decir que es bueno lo que tantas veces has hecho un llamado como que son los malos, los corruptos, los rateros? Y es que no olvidemos, si Vicente Fox llegó a la presidencia de la república, fue porque dijo textual que había que hacer un cambio, y lo había que hacer, simplemente pues se quedó corto el cambio, el cambio que ofreció Fox fue un cambio simplemente de nombre de partido, porque las mismas mañas ya las traían, pero sí, ellos llegaron bajo ese lema, el PAN gobernó bajo esa medalla, bajo esa estampa de, vamos a, es urgente renovar el que se dé un cambio, una transición fuera del PRIismo, y ahora, ¿cómo quieres vender? ¿Cómo le haces para decirle, oigan, ¿se acuerdan que les dije yo siempre que el PRIismo era, era la sarna, era la pudrición de nuestro país? Pues ya no, ya estos PRIistas ya son nuevos, ya, ya no son tan, tan puercos, ya no son tan, tan corruptos, o sea, son corruptos chiquitos, así como Xochitl, ¿no? Si plagió, pero poquito, si robó, pero poquito, diría la Jean, pues ellos también, ¿no? O sea, si son corruptos, pero de los chiquitos ya, ya no son de los de antes, así que robaban miles de millones, estos solamente roban cientos de millones. Bueno, el contraste, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de ayer, y esto, ¿por qué lo meto junto con esto? Porque, pues yo considero que esto es otra vez, otra copia de estrategia de campaña, porque parece que está sola y abandonada la gelatinosa Xochitl. Anuncia Claudia Sheinbaum en la suspensión de sus giras por la república, a pesar de que ya había tenido una, este, una declaración a favor, ya le había dado la razón el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, para que pudiera hacer reuniones de nuevo a plaza abierta. Bueno, ella decide cancelar estas y ir a Guerrero, e ir a hacer, fue, apoyar en centros de acopio para los damnificados de Acapulco. ¿Qué hizo la señora de las gelatinas? Tres doritos después, copiarle a Claudia Sheinbaum. Yo, esta vez, no podré estar con ustedes. Yo sé que tenían una agenda para platicar, conocernos mejor y acompañarlos. Seguro que ya han visto, Guerrero vive un desastre natural sin precedentes. Es el momento de ayudar, de estar, de sumarnos, mostrar que los mexicanos somos chingones, solidarios, y que podemos dar la mano cuando más se necesita. Las familias de Guerrero dependen de nosotros y nos necesitan unidos. Aprovecho el espacio para invitarlos a sumarse, ya sea por la Cruz Roja o las organizaciones de su ciudad. Se necesita mucho apoyo para poder hacer que a todos les llegue esa ayuda. Pronto los visitaré con muy buenas noticias. Bueno, suspendiendo también giras. Entonces, pues, podemos decirle que desde hace dos meses sería la primera vez que no hay giras ni del lado de la doctora Claudia Sheinbaum, ni tampoco de la gelatinosa Xochitl. Pues así, así las cosas. Amigos, les encargo sus likes, les dejo ahí abajito mis redes, y nos vemos en el próximo video.